Las largas jornadas de trabajo, el sedentarismo y una alimentación no balanceada fueron poco a poco generando en Doña Mercedes un problema de circulación en sus piernas que la atormentó por varios años, pues el dolor era insoportable. Era un dolor constante, un calambre, cansancio, agotamiento físico, pero ocho horas de trabajo ya no la soportaba, porque era insoportable el dolor, el escozor para dormir, para todo. Y me sentía muy cansada. Esta colombiana radicada desde hace varios años en España, preocupada por el estado de sus venas, decidió regresar a Colombia con el único fin de consultar con el prestigioso médico endovascular Davinson Osorio Lozano. Yo soy colombiana, pero llevo muchos años fuera de mi país, y pues tengo un trabajo casi de ocho horas, doce horas a veces, y por tal motivo es que ya no era capaz. Y me vine con la idea de que él me revisara, me encontró que estaba muy mal de mis venas, tenía muchos problemas circulatorios, trombos, y pues ahora me siento muy contenta. Y es que a pesar de que en Europa fue intervenida una vez, los resultados de esa operación no fueron los mejores. Sí, sí, intenté hacerlo, y lo único que me hizo una cardiovascular alemana fue retirarme la vena safena, cosa que el doctor Davinson me dijo que había sido lo peor, y creo que sí fue lo peor, porque esa vena en menos de tres años volvió a reproducirseme, y con más intensidad me hizo más daño en la otra pierna que no me había hecho operar. O sea que haciendo el trabajo de la izquierda me molestó la derecha completamente destruida, y yo fui operada allí en España, hace cuatro años, y tuve que recurrir a él. Un mes después de la intervención del médico Davinson, su calidad de vida ha mejorado en un ciento por ciento. Mi calidad de vida ha cambiado. Me siento mucho, mucho mejor. Ya no tengo el cansancio, los calambres, el picor, me siento muy contenta. Muy pronto regresará a su trabajo feliz, porque podrá volver a llevar una vida tranquila gracias a este tratamiento. Me siento súper contenta, muy satisfecha y tranquila, porque puedo regresar a mis labores. Los resultados de la intervención, el trato recibido y la efectividad del tratamiento la dejan más que satisfecha. Encima es un trato súper amable, agradable, casi familiar. Yo me voy muy contenta, muy satisfecha, y seguiré sus instrucciones, que también hay que seguirlas, las medias, el deporte, una correcta alimentación, todo, todo va a lo mismo, al bienestar, a la salud. Y en este momento, pues, le agradezco infinitamente al doctor.